Saludos ciudadanos del mundo, bienvenidos a Opinión Compartida con Gilberto Acevedo, un programa de comunicación con responsabilidad social nacional e internacional. Dentro de nuestra dilatada carrera política internacional, hemos cultivado múltiples amistades alrededor del mundo. Latinoamérica es nuestra gran preocupación como latinoamericanos y en esta oportunidad pues vamos a contar con múltiples analistas políticos internacionales de diferentes países que en la actualidad se encuentran en situaciones difíciles, situaciones dignas de analizar para poder emitir una opinión y ver de qué forma podemos colaborar. Contaremos el día de hoy con la presencia del doctor Jorge Mirabal, analista político internacional venezolano, quien nos deleitará haciéndonos una exposición de la situación y los diferentes tópicos que se presentan en el hermano país de Venezuela. De igual forma también contaremos con el análisis profundo de una persona con una vasta experiencia en la política internacional. Me refiero al doctor Jairo Carrillo, quien es un analista de larga data que ha participado en múltiples hechos y sucesos latinoamericanos que serán parte de la historia, con el cual contaremos para escuchar en su viva voz cuál es la realidad actual en el país de Colombia. De la misma manera también contaremos con la voz autorizada de la República chilena, nuestro amigo José Jara, un hombre que ha estado al lado de múltiples líderes chilenos y que ha podido estar presente a pesar de su juventud en los principales procesos que han generado un cambio en la sociedad chilena. Esperamos que disfruten este nuevo segmento, esta nueva creatividad, esta nueva producción que hemos realizado para llenar el contexto internacional con la voz propia de los actores en el terreno mismo. Gracias por su sintonía, inmediatamente lo dejamos con nuestro primer invitado del día de hoy, analista político internacional Jairo Carrillo. Muy buenas para todos los amigos latinoamericanos, seguidores del programa de nuestro gran amigo Gilberto Acevedo, Opinión Compartida. Quiero agradecer a Gilberto su amabilidad en invitarme a inaugurar estos segmentos de intervenciones de amigos latinoamericanos sobre toda la problemática y la opinión sobre todos los temas que están ahorita en BOM en Latinoamérica y especialmente país a país. Bueno, mi nombre es Jairo Carrillo, soy colombiano, amigo de República Dominicana, amigo de Gilberto de muchos años atrás. Hemos trabajado mucho en el área política internacional, hemos trabajado mucho en otros temas que nos han llevado a varios lugares del mundo para poder establecer un vínculo muy fuerte con él. He estado muy agradecido con Gilberto por muchas cosas personales, en especial una circunstancia muy difícil que pasé en República Dominicana y él fue muy amable conmigo y nunca olvidaré todas las atenciones que recibí cuando estuve enfermo de COVID en Santo Domingo. Eso jamás lo olvidaré y lo agradezco mucho, Gilberto. Bueno, ya entrando aquí en el tema más difícil que es Colombia, que es mi patria, no sabemos ni por dónde empezar por toda la problemática que tenemos. Podríamos llamar este capítulo como una promesa olvidada o podríamos decir el cambio que nunca llegó refiriéndolos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Quiero sí dejar muy claro una cosa. Ante todo, ante todo, antes de esta intervención que voy a hacer sobre Gustavo Petro y sobre la realidad colombiana y la actualidad política, Petro debe seguir y debe terminar su mandato el 7 de agosto de 2026. Cronológicamente tiene que terminar ahí. No hay manera que exista una cosa diferente, estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo con él. Debemos seguir adelante y debemos seguir con este proceso. No hay nada más que podamos hacer. Gustavo Petro es un hombre carismático, es un tipo que le cumplió al país. Hace 30 años dejó las armas. Él perteneció a la guerrilla del M-19. No quiere decir que fuese un guerrillero de alto rango, pero sí fue un miembro de esta guerrilla. Él cumplió, entregaron las armas y cumplió. Ha estado en todas las ramas del poder. Es una persona que estuvo en el área diplomática en Europa, representando nuestro país. Fue parlamentario exitoso. Podemos decir que uno de los mejores parlamentarios que ha tenido el país. Fogoso, una persona que ha sido comprometida con lo que ha hecho. Fue alcalde de Bogotá. No podemos decir que le haya ido muy bien en la alcaldía porque como ejecutor no es una persona que se caracterice y está demostrado en la alcaldía y está demostrado ahora también en su gobierno no ahora aquí en Bogotá. En Bogotá lo que hizo simplemente fue vulgo maestro, el alcalde mayor, que hace 12 años en su gestión no fue de las mejores, pero bueno, fue el alcalde. Y posteriormente, a raíz de todas las problemáticas que tenemos en Colombia y después del proceso de paz, él logró llegar a la presidencia vinciendo a otra persona. Era el candidato Rodolfo Hernández, que para muchos de nosotros no era la persona más adecuada tampoco, pero eran los dos candidatos que había en ese momento. Y ganó Gustavo Petro. Gustavo Petro ganó con unas promesas que no ha podido cumplir y realmente ya no va a poder cumplir. Lo dije desde el principio, él tiene que terminar su periodo el 7 de agosto de 2026, cronológicamente es eso, pero políticamente podemos decir que ya su gobierno está muy difícil, ha perdido mucho apoyo, tiene un apoyo a las bases de un 25-30%, eso sí, indudable que las va a tener, pero el apoyo político en el Congreso lo ha perdido. Sus reformas que él en el primer año decidió hacer reformas para todo, reformas de salud, reformas de pensiones, reformas tributarias, es la única que ha pasado a propósito. Ha planteado muchas reformas y no van a pasar, la última que se le cayó fue la reforma de la salud, entonces decidió que como no había pasado en el Congreso, la reforma de la salud le iba a hacer a golpe, es decir, cambia todo el sistema que tenemos de la ley 100 para buscar una estatización total de la salud, buscando quebrar a lo que se llaman acá las EPS, empresas prestadoras de salud, para que el gobierno directamente asuma y pueda controlar el tema de la salud, lo cual en este momento es un riesgo. Hoy, de los 50 millones de habitantes, 25 millones están en, la salud de 25 millones de colombianos está en manos del gobierno nacional y ahí es donde vamos a tener otras muchas dificultades en este tema. Bueno, ese es el panorama que tenemos y a eso le sumamos adicionalmente el tema de un posible, ya tenemos racionamiento de agua en Bogotá, hoy precisamente empezó el racionamiento de agua en Bogotá por sectores, vamos a tener un racionamiento cada 10 días los sectores, va a ser un racionamiento muy probablemente hasta el próximo año, un racionamiento de agua muy fuerte porque los embalses no están superando los niveles mínimos necesarios para poder mantener el abastecimiento a Bogotá, que es una población aproximada de 10 millones de habitantes sumando los municipios cercanos donde se le brinda agua. Y ahí hay un antecedente que hay que tener en cuenta. Hace 12 años cuando Diego Bravo era el gerente del acueducto y Gustavo Petro, el alcalde mayor, había un proyecto de ampliar lo que se llamaba Chingaza 2. Petro dijo que no había necesidad de ampliar el chingaza 2 para abastecer agua en Bogotá que no era necesario, que no íbamos a necesitar ampliar este nivel de cobertura para la población y ya se ha visto que sí, que estamos necesitando agua y vamos a un racionamiento por lo menos de un año de agua en Bogotá. A eso vamos a sumarle que por algunas decisiones que se han tomado no solo este gobierno sino gobiernos anteriores, también el tema de energía va a ser muy muy difícil, nosotros nos abastecemos totalmente energía ahora, es más, le vendemos energía a Ecuador, pero vamos a tener que dejarle vender lamentablemente energía a Ecuador para poder concentrarnos nosotros en la energía para nosotros, para nuestro abastecimiento. Pero vamos a entrar también al racionamiento de energía, eso va a ser un problema también muy delicado. Vamos a tener también problemas debido a las decisiones que él ha tomado de protección del medio ambiente, donde decidieron que no volvíamos a tener explotaciones de nuevos pozos petroleros ni gasíferos, eso es un error garrafal, uno no puede llegar y ser el único país en el mundo donde no va a tener ningún tipo de explotación de estos productos simplemente porque él considera que se está haciendo daño al medio ambiente, pero el consumo sí vamos a tener que traerlo, entonces vamos a tener que importar gas de Venezuela, mientras en este momento yo estoy pagando algo así como 10 dólares mensuales de consumo de gas, si la traemos de Venezuela voy a tener que pagar 150, perdón, 150 mil pesos que equivale a 40 dólares aproximadamente, se me va a subir cuatro veces el costo de mi consumo de gas, yo lo puedo pagar afortunadamente, pero hay muchas personas en una situación económica diferente que ese aumento de cuatro veces el valor del consumo de gas no van a poder pagarlo, o sea o comen o pagan el gas o pagan otro tipo de servicios, eso es un error del gobierno de Petro que hasta el momento es insalvable. Y si nos vamos a otros temas más fuertes como el tema de seguridad, lamentablemente la seguridad en Colombia ha sido rebasada por su proyecto de plan total, la paz total, es un plan donde iba él a llegar a un acuerdo y él dijo que cuando llegara al poder en cuatro meses ya había solucionado con el ejército de liberación nacional que es una de las guerrillas más antiguas del mundo, fue creada en 1964 después de las FARC, por supuesto la ELN es otro tipo de guerrilla, no es la guerrilla centralizada como lo eran las FARC y se podía negociar con un comando central, aquí se negocia, son con frentes que están totalmente diseminados por el país y frentes que se alimentan mucho del narcotráfico. Si a eso le sumamos el problema con las disidencias de las FARC que nunca entraron al proceso de paz que comanda un tipo que se denomina Iván Mordisco, podemos tener una serie de dificultades. Si a eso le sumamos además los grupos paramilitares como existen también en la costa donde nació el paramilitarismo que siguen vigentes, va a ser muy complicado con estos grupos paramilitares también negociar porque están también infiltrados totalmente por el narcotráfico y va a ser muy complicado negociar con ellos, aunque hay reuniones, en este momento están reunidos en Caracas con el ELN para estas fechas, pero también va a ser muy difícil, el ELN no va a aceptar y más con un gobierno tan débil como el de Petro, va a ser muy difícil la negociación. O sea el plan de la paz total es un tema que podemos decir nosotros que puede irse al traste. Si nos vamos al tema de la seguridad en las ciudades, lamentablemente con el mayor respeto por nuestros amigos venezolanos que queremos tanto y que aquí hemos recibido más de tres millones de venezolanos migrantes sobre una población de 50 millones de habitantes. Hay zonas en Bogotá donde solamente vas a encontrar venezolanos, están por todos lados gente muy trabajadora, gente muy amable, gente muy comprometida por salir adelante y por lograr sus cometidos y mandar recursos a sus familias que están en Venezuela. También han llegado algunos muy 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 malos, como son los del tren de Aragua, que nos están haciendo mucho daño en el país, haciendo quedar muy mal el nombre de Venezuela y muy mal el nombre de los amigos venezolanos. Así el gobierno venezolano diga lo que dijo ayer, que el tren de Aragua estaba enviedmado y que había sido desmantelado. Eso es totalmente falso. Es tanto que el gobierno de Boris en Chile llamó a consultas a la empresa y protesta por esa decisión, porque si en Chile ya está haciendo daño el tren de Aragua. Bueno, si Estados Unidos ya entró el tren de Aragua, ya han cometido asesinatos en la Florida y en Nueva York. Pueden imaginarse cómo estamos nosotros con el tema de la seguridad aquí en Bogotá. Bueno, y si a eso le sumamos otras situaciones que se han presentado, lo podemos llamar su oposición interna, fuego interno a su amigo, que son los problemas del hijo por la financiación ilegal de la campaña de Petro. Él pidió dinero para la campaña de su papá, el diputado Petro, Nicolás Petro en la costa, pero se roba la plata. Él está ahorita juzgado, tiene limitación domiciliaria en casa, pero es muy probable que él salga para la cárcel posteriormente si le llegan a demostrar totalmente que utilizó los dineros que pidió para la campaña de su papá, se los utilizó, pues, en temas personales, apartamentos, viajes, joyas, carros, lo cual está totalmente probado y además admitido por el que recibió la plata. El tema básicamente del hermano con la situación que se presentó cuando ingresó a las cárceles a tratar de negociar con los paramilitares para lograr votos para la campaña de su hermano, es muy difícil la situación de él. Le sumamos también el tema de la esposa Alcocer, que el primer año del gobierno se pasó viajando por el mundo, visitando al Papa, yendo al entierro de la reina en Inglaterra, en representación del gobierno y siendo que una persona no tenía ninguna representación diplomática, pero sí disfrutando de las mieles del poder y ustedes la recordarán bailando en muchos lugares, en la embajada en España, cosas por el estilo de eso, fuego amigo tremendo. Y le sumamos también la corrupción que se ha presentado en la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, que ha sido rampante. Se robaron la plata descaradamente, miles de millones de pesos se robaron. Yo creo que esa sumatoria de situaciones que se presentan, el tema de los racionamientos, el tema de las reformas que nunca va a lograr, la reforma a la salud que ya no va a pasar, la reforma, que probablemente la reforma pensional se caiga ahorita en el Senado, tiene plazo hasta el 20 de julio para poder pasar y poder hacerse realidad, pero también va a perder la reforma. Vamos al caso de la corrupción interna, que es muy fuerte, es lo que han encontrado, las pocas cosas que se ha demostrado ha sido asombrosamente triste y lamentable que el gobierno del cambio no lo haya podido cumplir. Le sumamos a eso, por supuesto, también el nivel de inseguridad local, como lo estoy haciendo, y el fracaso total que va a ser su paz total. Él nunca va a poder negociar con ninguno de esos frentes guerrilleros ni con los otros frentes paramilitarios, porque ya está muy débil. Vuelvo y lo reitero, Pedro tiene que terminar el 7 de agosto del 2026, cronológicamente el 7 de agosto del 2026, pero políticamente está muy débil, está muy mal su gobierno, se está radicalizando totalmente, políticamente está radicalizado y va a ser mucho más hacia la izquierda radical. Ya no está gobernando con técnicos, ya los técnicos especialistas en los temas ya no están en el gobierno, está gobernando con algunos áulicos, está gobernando simplemente con las personas de su entera confianza, pero son personas que no conocen el tema, simplemente son políticos que no conocen el tema, pero sí están radicalizados hacia lo que el Petro dice, porque a él no le gusta que nadie le diga nada diferente a lo que él diga. Él no acepta contradicciones, él no acepta que le llamen la atención y le digan que las cosas están malas, hay que seguir por este lado. Eso va a ser un fracaso. Bueno, eso sí fueron los pocos minutos que me brindó Opinion Compartida acá de nuestro amigo Gilberto Acevedo. Sé que va a invitar a muchos más amigos de Latinoamérica, espero que los próximos amigos escucharlos y puedo estar compartiendo con ustedes estos mismos minutos acá en el Opinion Compartida. Muchas gracias a ustedes, muy amables, espero verlos muy pronto. Ya usted sabe, mi señora, pásame su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti, no envíes tus datos porque son solo para ti, son solo para ti, son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber, son solo para ti, son solo para ti. Exacto, tus datos son solo para ti, protegerlos es tu deber. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. El tercer simposio mundial de apoyo a la implementación de la Organización de Aviación Civil Internacional se llevará a cabo en la comunidad turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024, con la participación de 95 países. El director general del IDAC, Héctor Porchela, resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OASI, siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano. La elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial. Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional. En el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos sets. Ya con la acera estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contene, se hacía más lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contene a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contene, gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santo Domingo, evidencias del cambio. En esta oportunidad contaremos con la voz autorizada de un directo de la Liga Municipal Dominicana. dirigente político internacional de la categoría de Jorge Mirabal, venezolano, quien nos expondrá la situación real del país hermano, atravesando por un régimen que los limita en sus libertades y que está abocado a unas elecciones próximamente para poder llevar a basurna a la mayor cantidad de venezolanos y tratar de generar un cambio en ese importante país. De la voz propia del doctor Jorge Mirabal, escucharemos qué sucede en Venezuela en la actualidad desde su punto de vista. Esperamos que lo disfruten. Muy agradecido con Gilberto Acevedo, gran amigo que hoy nos invita a compartir con ustedes opinión compartida. Yo soy Jorge Mirabal, subsecretario nacional del partido Más en Venezuela. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? En esta opinión compartida con mi gran amigo Gilberto Acevedo, de la situación política electoral en Venezuela. En Venezuela en este momento estamos en un proceso de transición en la cual dos fuerzas se están encontrando, la fuerza del gobierno y la fuerza de la oposición o las fuerzas de oposición, que pretendemos llegar el día 28 de julio a las elecciones presidenciales en el país. Revisemos un poco cómo está el panorama del país desde el punto de vista electoral y quizás, digamos, algunas cosas de contexto de la situación de la ciudadanía en general. Podemos hablar que tenemos un gobierno que tiene 25 años en el ejercicio del poder. Este es un gobierno que, a mi juicio y a nuestro juicio, las fuerzas democráticas venezolanas no ha venido dando satisfacción a los problemas de los y las venezolanas en el país. Cualquiera de los temas que agarremos, el tema de salud, el tema de educación, el tema del empleo, el tema de los servicios públicos, eso se ha venido a menos en un país donde tenemos todas las bondades de la naturaleza y de los ejemplos que hemos hecho del sistema democrático. Es para nosotros fundamental que en este momento las fuerzas democráticas que hacemos vida en Venezuela avancemos a una propuesta de gobernabilidad a partir de las elecciones presidenciales que permitan no solamente salir de la crisis, sino crear un espacio de armonía en la región por la influencia energética económica que tiene Venezuela para nuestros países en América Latina, el Caribe y también en el mundo. La reserva petrolera más importante está en Venezuela. Tenemos además una democracia consolidada a través de la cual nosotros hemos venido haciendo unas críticas por el tema de la alternabilidad del poder y es esta la razón por la cual en este momento las fuerzas democráticas que adversan al gobierno del presidente Nicolás Maduro están en una pugna para poder avanzar. No es un balderrosa en lo que estamos en Venezuela. No es una fiesta electoral normal y tradicional porque estamos compitiendo no sólo del punto de vista electoral sino también hay una competencia y existe una competencia por el modelo político post-COVID moderno que permita una transparencia en la gestión administrativa que nos permita avanzar. ¿Cómo está el chavismo en este momento o la fuerza del polo patriótico que agrupa al presidente Nicolás Maduro? En este momento ese grupo ha sido minoritario en la opinión pública. Tienen frente a sí las demandas sociales que le están haciendo mella a lo que ha sido su gestión pero tienen una fortaleza que es la estructura del gobierno con los poderes electorales el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral y la presidencia del poder ejecutivo en manos del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas opositoras están agrupadas en dos, son dos grandes grupos. Por ejemplo, la plataforma democrática que realizó unas elecciones primarias que regresaron al voto como ejercicio de lucha y al voto para dirimir las diferencias políticas en Venezuela eso es loable, eso ha sido un avance importante de lo que significa la democracia venezolana ya no estamos pensando en invasiones, ya nadie anda en un plan alterno sino que todas las fuerzas políticas en Venezuela van hacia el voto como instrumento de lucha. De allí se realizaron unas primarias, de esas primarias salió electa una persona que aunque no forma parte de la plataforma democrática fue la abanderada en esas elecciones como es la señora María Corina Machado sobre la cual pesa una inhabilitación política que puede ser justa o no pero el Consejo Nacional Electoral no le permitió correr en estas elecciones así como a distintas personas o a partidos políticos. Esto no es nuevo, esto no es la primera vez que sucede ni es en Venezuela en el único sitio donde sucede. El lawfare, la judicialización de la política ha venido afectando a muchos políticos en la región y en el mundo pero paralelo a eso también están los partidos de la Alianza Democrática que se mantuvieron en el poder, que se mantuvieron en la ruta democrática es un grupo de partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional con cada una de esas organizaciones que actualmente tienen diputados se han logrado acuerdos para cambiar el Tribunal Supremo de Justicia en lo cual dentro de este periodo de transición se quitaron a más o menos una cantidad de magistrados que sobraban y que fueron colocados fuera de la norma se cambió el Consejo Nacional Electoral y se han venido realizando elecciones. En este momento decir que eso está perfecto no está perfecto no está perfecto pero va a vía a resolver los problemas y a dirimir los conflictos en Venezuela. ¿En qué punto estamos? En este momento el elector, podemos hablar también del elector ¿Qué ha venido pasando con el elector en Venezuela? Bueno, todos hemos estado atentos a una de las migraciones más importantes de la región en los últimos tiempos 8 millones de con nacionales han salido del país en una inmigración importante que ha venido siendo favorable en algunos casos a los países donde se han residenciado la diáspora venezolana en el caso de Panamá, por ejemplo más de 50 mil panameños son empleados en empresas de Venezuela o por venezolanos en el caso de Perú, el crecimiento económico de Perú de los cuatro puntos del Producto Interno Bruto 1.3 según las fuentes peruanas son productos de empleadores venezolanos igual, también, y es una crítica fuerte también se ha ido la delincuencia también ha avanzado mucha gente que no tiene trabajo y podemos ver a venezolanos regados en el mundo haciendo vida y trabajando eso afecta al punto de vista electoral porque esa masa de venezolanos no van a poder participar en estas elecciones viviendo en el extranjero cosa que sucede en otros países porque no existe un registro electoral producto de las sanciones, de las rupturas de relaciones de una mala política y una mala planificación que se ha hecho para atender esa migración que para los venezolanos no ha sido fácil pero adicionalmente a eso tenemos de los electores porque estoy hablando de los electores en este momento un grupo de venezolanos que se han mudado de ciudad por el efecto de la crisis económica o sanitaria de Venezuela eso significa que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho lo suficiente ni tenía la capacidad de hacerlo por lo corto de los tiempos para poder actualizar el registro electoral adicionalmente a eso tenemos la judicialización de candidatos de partidos políticos que no han podido participar y no van a poder participar y vamos a unas elecciones ¿Venezuela va a ir a elecciones? Sí ¿Venezuela con esas condiciones va a ir a elecciones? Sí porque los venezolanos el 80% de los venezolanos considera que es a través del voto donde estamos obligados a encontrarnos ¿Qué significa esto Gilberto y a todos nuestros amigos de República Dominicana que me permiten hoy en esta opinión compartida conversar con ustedes? Que estamos frente a un proceso de transición que va a ir pegado de las elecciones presidenciales del 2024 y las elecciones parlamentarias del 2025 donde se coge la Asamblea Nacional para un equilibrio de poderes gobernadores legisladores regionales alcaldes y concejales el año 2024 y el año 2025 va a permitir una reconfiguración de las fuerzas políticas Ahora eso solo y en sí mismo no va a resolver el problema el problema debe resolverse como lo resolvemos los políticos con acuerdo con diálogo con reconciliación con buscar equilibrio dentro de los poderes venezolanos que permita atender lo más importante como es a la gente a la economía de la gente a la salud de la gente a los servicios públicos de los y las venezolanas que nosotros podamos convertir a Venezuela en ese empuje político económico de la región van a venir observadores internacionales los cuales pueden garantizar y permitir decir y contar a viva voz lo que sucedió en Venezuela vamos a contarnos va a ganar el que tenga la mayor cantidad de votos el sistema electoral venezolano es uno de los mejores sistemas electorales del mundo el día de las elecciones no está el problema el día de las elecciones la gente va a ir a votar frente a un sistema automatizado que ha sido auditado por los partidos de oposición por observadores internacionales presentes por el mismo gobierno y por veedurías electorales nacionales allí no va a estar el problema el problema el problema está en cómo el poder pretende poder socavar con una campaña política de división y de abstención según los analistas y cómo la fuerza de ese gran número de venezolanos que están decididos a cambiar el gobierno puedan ponerse de acuerdo estas dos estructuras la plataforma unitaria y la alianza democrática deben buscar un punto para encontrarse y permitir algo que en Venezuela es poco común el voto útil cuál es la figura presidencial que puede garantizar dos cosas ganar las elecciones y gobernar y gobernar implica porque para eso tendríamos seis meses o un poco más entre la elección y la toma de posesión que será en enero del 2025 poder ponernos de acuerdo y garantizar a la fuerza hegemónica del gobierno una transición que permita que los venezolanos y la economía venezolana y los servicios públicos avancen en este momento Venezuela está en el ojo del huracán tenemos grandes conflictos tenemos el tema de Guyana tenemos el tema de las sanciones existen temas importantes que afectan el día a día de los venezolanos y de las venezolanas el tema de la migración que no solamente afecta a los venezolanos sino también al resto de la región a mi juicio ha sido una diáspora positiva para los países donde han llegado los con nacionales también hemos tenido conflictos con el tema de la delincuencia no solamente se han ido en los capitales o los intelectos sino también se ha desplazado una masa de personas antisociales que lamentablemente andan por el mundo Venezuela podemos garantizar que va a haber elecciones en Venezuela podemos decir que vamos transitando a un encuentro de los venezolanos para que nos poder permitir este equilibrio y esta tranquilidad en la región en la cual nosotros estamos viviendo ojalá que ustedes en República Dominicana que siempre han sido solidarios con Venezuela que siempre han ayudado al diálogo político entre las fuerzas opositoras en sí mismas entre las fuerzas del chavismo en sí mismo o del partido de gobierno en sí mismo con sus aliados que también han operado en grandes acuerdos con los opositores y los personal del gobierno y con las estructuras de gobierno pues República Dominicana ha sido sede de más de una de estas discusiones y de acuerdos con éxitos y con fracasos no por la sede sino por los desencuentros que hemos podido tener los sectores políticos en Venezuela a eso hay que incluirle las universidades las sociedades civiles los grupos de opinión que nos permita a nosotros avanzar Venezuela decidió resolver sus problemas con el voto el 28 de julio los venezolanos marcaremos una ruta hacia donde debemos encontrarlo no va a ser un Valle de Rosa no es una cosa acabada es algo que se va construyendo día a día en Venezuela con mucho apoyo internacional con mucho apoyo y acompañamiento respetuoso de organismos internacionales de países amigos de partidos políticos amigos de personalidades que nos van a llevar a un feliz término Acevedo gran amigo amigos de República Dominicana que nos comparten en este su programa opinión compartida estamos completamente a la orden para que podamos desmenuzar en detalle que está sucediendo dentro de la oposición venezolana dentro del gobierno venezolano y en Venezuela en conjunto nos vemos en otra próxima entrevista Dios quiera que nos inviten Gilberto gran abrazo sigue así eres una persona fundamental en la comunicación política compartida equilibrada de República Dominicana y de la región nos vemos en el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales domésticos y helipuertos estatales incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos con eficiencia y transparencia trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos y con el rescate de nuestras terminales domésticas hemos reactivado la aviación privada no comercial definitivamente esto es cambio trabajamos para ti departamento aeroportuario cada obra cada proyecto cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida por eso en la dirección general de alianzas público-privadas integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente motores de empleo para el pueblo dominicano sin importar el género estrato social o condición iniciativas que una vez concretada su ejecución redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha de esta manera en la DGAPP contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades el tercer simposio mundial de apoyo a la implementación de la organización de aviación civil internacional se llevará a cabo en la comunidad turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024 con la participación de 95 países el director general del IDAC Héctor Porchela resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OASI siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano la elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional Brothers Color Letreros bajantes afiches impresos en general la vida en realidad a puro color Brothers Color en Laberito González número uno en Santo Domingo República Dominicana presidida por Eddie Martínez Brothers Color la vida misma impresa a todo color en el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales domésticos y helipuertos estatales incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos con eficiencia y transparencia trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos y con el rescate de nuestras terminales domésticas hemos reactivado la aviación privada no comercial definitivamente esto es cambio trabajamos para ti Departamento Aeroportuario cada obra cada proyecto cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida por eso en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente motores de empleo para el pueblo dominicano sin importar el género estrato social o condición iniciativas que una vez concretada su ejecución redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha de esta manera en la DGAPP contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades el tercer simposio mundial de apoyo a la implementación de la organización de aviación civil internacional se llevará a cabo en la comunidad turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024 con la participación de 95 países el director general del IDAC Héctor Porchela resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OASI siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano la elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional Brothers Color letreros bajantes afiches impresos en general la vida en realidad a puro color Brothers Color en Laberito González número uno en Santo Domingo República Dominicana presidida por Eddie Martínez Brothers Colors la vida misma impresa a todo color en esta oportunidad contaremos en este momento con la presencia de José Jara político internacional analista político chileno que a pesar de su joven edad es un hombre que ha estado presente en múltiples procesos de los que ha generado cambios en la sociedad chilena un hombre que está al tanto que está al día de los acontecimientos y sucesos para exponerlo frente a nosotros y para todo el mundo esperamos que lo disfruten nuestro amigo José Jara tendrá este espacio para poder decir lo que él entiende de nuestro país hermano Chile gracias querido amigo Gilberto Cebeo por la invitación al programa que tú diriges acá en en el canal Metrovisión 62 es 62 de Chile tú me preguntabas como le preguntaste a otros compañeros amigos como como veíamos la cosa en América Latina y en particular en nuestro país mira yo te puedo decir que y compartir podemos tener diferencias y otros podrán verla de distinta manera pero creo que lo importante es decir que en Chile hoy día estamos en una situación de estabilidad estamos en la mitad de un gobierno obviamente la mitad del gobierno del presidente Boric donde se han avanzado en ciertos derechos sociales garantizados para para distintos para la infancia adultos mayores y también para las personas también con con más carencias ¿no? pero también ha sido difícil porque es un gobierno con minoría en el parlamento y en la cámara o sea en el escenario y en la cámara entonces cada cosa ha costado tanto 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 que es un gobierno que objetivamente hizo un compromiso con la ciudadanía de avanzar en ciertos derechos sociales más garantizados pero no lo ha podido hacer y no lo ha podido hacer no porque los demás sean malos ni porque y porque el gobierno sea incapaz sino porque no ha tenido la capacidad política de articular derechamente una mayoría sustantiva va a poder lograr esos cambios que son legislativos básicamente y que y que y que terminan y repercuten en finanzas ¿no? el país no ha crecido pero ha crecido no ha crecido pero ha crecido está en el 0,2 ¿no? o sea es un país que no está fuera del crecimiento pero tampoco es un país que está creciendo entonces también la prensión del empresariado es una cosa sustantiva pero lo que ha cautivado la agenda política diría yo que es más mediática que real ¿eh? lo dicen también todos los estudios de la prensa es que parece ser un país que está cautivado por el por el narcotráfico por el crimen organizado por la por la por la claro por el secuestro por las encerronas que se yo y todos los datos dicen que esto no es distinto a lo que fue el gobierno de Piñera fue ha sido igual lo que pasa que la prensa en este país ha sido siempre eh o sea la prensa la prensa en general es dueña del de los medios de comunicación entonces lo que te quiero decir lo que quiero transmitirle a los amigos de América Latina y al Caribe es que y Europa también es que eh eh esto no es no es tan real como parece porque pareciera ser que estuviéramos en en Afganistán y no es así no es así y tercera cosa te quiero decir que este un año ha sido más bien eh reflexivo porque este un año han decidido bueno los 50 años del golpe militar los 50 años de la dictadura eh ha habido mucha reflexión en torno a eso eh y yo creo que eso ha hecho positivo porque porque la memoria siempre es importante siempre ha sido importante la memoria política cultural en todo sentido y la y yo creo que para las generaciones más jóvenes ha sido muy 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 relevante entonces eh eso que como que estaba dormido diría de alguna manera es importante también yo diría que lo cuarto es las relaciones vecinales eh siempre nosotros hemos tenido algunas complejidades con los países vecinales particularmente con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia hace mucho tiempo años básicamente por la salida al mar con Perú eh tenemos buenas relaciones con Argentina también pero también se han ido complejizando porque también eh la porque el comercio te lo digo así por ejemplo en Argentina claro eh ha decaído la economía un poco mucho eh con ciertas medidas que ha tomado el presidente Milley en Perú también hay una cierta inestabilidad hoy día con la presidenta claro eh declarando entonces también hay 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 un cierta una cierta eh incertidumbre diríamos ¿no? eh y eso yo creo que es muy complejo porque porque no 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 afecta todavía pero yo creo que puede afectar en el mediano plazo si es que no se manejan bien esas relaciones también no yo creo que lo más eh eh y paso al siguiente punto que tiene que ver con con Centroamérica y América Latina y el Caribe que es que con ellos tenemos muy buenas relaciones comerciales y pero también el tema de la inmigración ha sido un tema que aquí ha sido maltratado maltratado en términos de no de maltrato de mal tratado maltratamiento ¿no? porque claro nosotros los chilenos hemos sido inmigrantes mucho tiempo durante toda la dictadura fuimos bien recibidos en Venezuela bien recibidos en Suecia bien recibidos en México en Dominicana bien remis en España en todas partes ¿no? y hoy día a esta generación de compatriotas se les olvida esas cosas entonces en Noruega obviamente ¿no? de hecho mi familia vino a Noruega y entonces lo que lo que lo que lo que se ha hecho una caricatrización de que la inmigración es sinónimo de 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 banda organizada de crimen organizado y eso no es así no es así sin duda que hay grupos organizados que son eh eh pertenecen al crimen organizado pero también lo acaba de decir la embajadora de Estados Unidos en Chile en Estados Unidos hay grupos organizados chilenos que están robando en mansiones en distintas partes de de Estados Unidos entonces tampoco es que eh es que no ocurra esto de manera eh de manera bilateral o sea también Chile también eh exporta o van cierto y por eso no la 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 el aporte que teníamos nosotros también el valor que teníamos el valor de la visa waiver va a poder trabajar hoy día se puede tener limitantes porque porque hay un conjunto de chilenos que andan haciendo eh eh trampa delinquiendo derechamente en Estados Unidos y en otro en Canadá también y 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 en otros países donde muchas veces fuimos acogidos entonces lo que yo propongo lo que creo lo que es importante es que avancemos una relación de cooperación sur-sur que tiene que ver con todo el sur desde Canadá México eh Colombia Perú Chile y y y dar la vuelta completa hasta hasta Japón Oseanía que se yo pero en cooperar en términos de 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 seguridad seguridad mutua obviamente eh en términos de lo que ha pasado más también tiene que ver con los desastres naturales y no naturales también los incendios tú lo has visto ¿no? eh en tu programa los 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 incendios eh terremotos tsunami y en eso todos tenemos una experiencia en toda esta larga franja que yo creo que es importante que podamos compartir más experiencias de manera más profunda más profunda eh imagínate pues tembló 4,7 en 5 o 5 en Nueva York y estaban de susto nosotros teníamos 10 tembló acá en Chile 10 terremotos en Chile en otras partes también en México en el 85 también y acá y entonces hay experiencias compartidas que se pueden extrapolar que se pueden ayudar que se pueden hacer entonces no necesariamente yo quiero cambiar el foco si de algo sirve esta conversación también en que la conversación no tiene que ser solo sobre el norte sur como fue hasta poco tiempo atrás sino que también sur sur porque norte sur ya 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 no es que los países ricos del norte cooperan con los del sur sino que también en la cooperación del sur entre nosotros es es lo sustantivo es lo que tiene que ocurrir es lo que tiene que avanzar en esa dirección yo creo que estamos lentos y se debe avanzar mucho más 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 rápido yo tengo la impresión de que lo podemos hacer de que podemos avanzar tú sabes también cuánta gente de Bolivia emigró a España por ejemplo compatriota amigos o de dominicana a Chile y que son un aporte tenemos médicos tenemos ingenieros dominicanos tenemos un conjunto de profesionales de todo tipo de todas profesiones aportando al desarrollo del país entonces en la medida que todo esto pero se organice y también tienen que ver mucho más yo también creo y te lo digo con franqueza Gilberto los bancos de desarrollo que están hechos para el desarrollo para el desarrollo sino son bancos de inversión son bancos de desarrollo en la medida que ellos aporten a organizar el desarrollo de la región en materia nueva por medio ambiente nosotros tenemos el litio el cobre puta en otros países hay agua distinta saneamiento desarrollo intelectual mucho importante muy importante universidades de categoría que se yo y con Europa también obviamente intercambiar ese tipo de relaciones pero con más fuerza hoy día eso yo lo siento que ha ha ido decayendo y las proyecciones de Chile son que el país va a ir creciendo lentamente lentamente porque también tiene que ver mucho con la demanda de China pero va a ir lentamente pero también tenemos un gran potencial en materia de litio todavía lejos lejos el litio y todavía nos queda mucho de cobre pero también queremos darle mayor valor agregado esto no es solo exportar la materia prima bruta sino que también darle mayor valor agregado con productos como no sirven a ustedes a todos no sirven baterías para los teléfonos celulmóviles para las baterías para los móviles autos para las casas que se yo pero eso hay que armar una relación comercial lo que falta es mucha confianza hay mucha desconfianza yo creo también en la inestabilidad propia de los países pero también desconfianza también en el sector empresarial y yo creo que eso se tiene que acrecentar madurar porque la confianza es fundamental para poder desarrollar todo tipo de inversión y negocio en lo que viene en el mediano y largo plazo yo te diría eso Gilberto te lo agradezco y sigo tu programa me gusta me entero mucho de las cosas que están pasando en la región con los amigos de América Latina y me parece que es una buena muy buena iniciativa compartir esta experiencia y discutirla y te lo agradezco un gran abrazo para ti y para todos ustedes que están amigos amigas viendo este programa un abrazo chau chau